La subordinación del cercado, abre tu número telefónico para que las personas de la tercera edad puedan llamar y dar su dirección para que les entreguen su canasta alimentaria. Tiene que dictar el número de carnet de identidad del adulto mayor para verificar. Hay muchos adultos mayores que se olvidan, han retirado la canasta pero se olvidan. Entonces verifican, digamos que se le debe una o dos canastas, se toma la dirección y a partir de la dirección hemos habilitado tres camionetas y cuatro motocicletas para distribuir la canasta. El subordinado cercado pidió a la gente de la tercera edad que mande un mensaje con su teléfono y dirección para crear grupos de WhatsApp. He visto muy alarmado que hay adultos mayores que han salido de su casa a cobrar la renta de dignidad y están haciendo fila en los bancos. Si esto es así, la cuarentena obviamente no va a servir justamente con el grupo de más alto riesgo que son los adultos mayores. Entonces, ¿por qué nosotros nos repartimos en el punto nomás con las filas que se producen y se acabó por precautelar la vida de los adultos mayores? Entonces... Gracias.